Música Si yo era de Colón no me ocuparía el hogar Esto era mi minito, acá abajo en el hogar Si yo era de Colón no me ocuparía el hogar Este era mi minito, acá abajo en el hogar Esto era mi minito, acá abajo en el hogar Estaba de Colón no me ocuparía el hogar Estaba de Colón no me ocuparía el hogar Solo a crear esa derecha del hogar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!